Música Damas y caballeros, escuchen muy bien lo que les voy a decir River Boca, el mejor espectáculo del mundo Lo mejor que me pasó la vida es venir a ver el River Boca, no se cambia por nada Como ustedes podrán ver, esto es River Play, Buenos Aires, Argentina Argentina, tierra de tango, carnes rojas y cuna del mejor jugador de fútbol de toda la historia Aquí el fútbol corre la vena de todos, sin excepción de sexo, religión o inclinación política Y cuando River Boca se enfrentan, el país entero se detiene y las calles se vacían Venimos a ver a Boca, a festejar el Día de la Madre Venimos a festejar el Día de la Madre Ay, no hay Día de Madre, que me perdonen la Madre No hay Día, mamá, disculpame que estoy acá en la cancha Pero primero está Boca, después está Boca y nadie más, no existe nadie más Y menos Boca y después vos, mami, te quiero Loco, en el Día de la Madre dejo a mi mujer, dejo a mi madre, dejo a todo, loco No me importa nada por River, loco Eso es otro amor, pero hay distinto el amor a tu madre, hay distinto el amor Yo fui anoche, le empezó a mi hija, le hizo regalo Pero esto no se cambia, vos de tu mujer te podés separar, de Boca no te podés separar No, no, acá el River y Boca es la pasión del mundo Éramos los rivales del barrio y en un momento se fue ¿Cómo en el barrio? Nacieron en el mismo barrio, nacimos los dos en el barrio de la Boca ¿En el barrio de la Boca? En el barrio de la Boca nacimos, seguimos Ahí nace la rivalidad entre Boca y River Jugaron un partido, ¿y qué pasó? Perdieron, como siempre Como siempre La que perdió, así va el barrio Perdieron 1 a 0 ¿Y? Y se tuvieron que ir Boca es el equipo chico El equipo de barrio más grande del mundo No deja de perder su esencia de equipo chico Porque necesita siempre la referencia de River para insultarlo Yo con hincha de arriba no tengo nada Pero lo siento que está en otra vereda La respeto, nos necesitamos mutuamente Cuando se desvanece el grito de gol de la tribuna boquense Empieza un cantito que es Es para vos, es para vos, gallina puta Pero escúchame, ¿esto es a lo largo de todo el perímetro del estadio O se queda solo en una parte? No, es la popular Solamente lo que es la popular local Si vos te fijaste bien allá cuando entramos Va teniendo cuatro conceptos diferentes Lo de la punta Es, representa la hinchada en la boca Y en un día de clásico Que si te fijás se nota El segundo es la caravana Que fue por los 100 años en el obelisco Esto que es la tribuna misma Y este que ha sido el primero Y está más en detalle, un poco más grande La idea más que nada fue Reflexar el sentimiento Y las distintas circunstancias Por las que atravesamos Todos los hinchados libres Que nos sentimos de alguna manera identificados Y es la primera vez Que se hace un mural de esta naturaleza Dentro de una popular Ahí va, lo sé con tres Lo más que cantaban así Porque si no, no lo hubiera nunca encontrado Por lo que veo Ya estamos bien calentando la voz Para el domingo, ¿no? Esto es Boca Esto es Boca Es una familia Lo mejor la vida Y que me hizo de Boca Con la mamá lo más grande que hay Lo mismo que Boca Vieja, te triunfo para vos Un saludo a mi mamá Nelly Es el mejor día para ella Es la mamá más linda del mundo Mi mamá Es la más grande de cada Te amo, mamá Te quiero mucho, mi vida Gracias, River Gracias, vieja Ustedes también participaron un poco En las obras Un poco en lo que era La brocha gorda Nos hacían el dibujo Y nosotros colaborábamos Por una cuestión De que lo estábamos encarando También nosotros Con la gente Con los artistas Y nada Por una cuestión De tener la posibilidad De dejar un poquito Nuestro en la tribuna Es que esto no te lo quita nadie Ya está Está y va a quedar Para nuestros hijos Nuestros nietos Y vas a saber Que colaboraste Y la gente que lo hizo Va a saber Que lo hizo Eso es Una huella Que no se borra Que no se borra ¿Cómo es eso Que dicen Digo Que de acá Nacen todos los coros Y después Se lo copian Por toda Latinoamérica O sea Porque Porque sí Porque es distinto Vos fíjate Que es muy artístico El hincha argentino No solamente El hincha de Boca Acá en Argentina Es fútbol Es fútbol Muchas de las canciones Casi todas las que se cantan En Chile Son de Argentina En Uruguay Son de Argentina En Colombia Son de Argentina Hay muchas hinchadas Que vienen a copiar De la acción Son rindos Ahí va Son rindos en eso No te puedo. No te puedo. Cuatro horas, escuchen. Por algo le llamarán el superclásico, calculo, ¿no? Dicen que va a ser el superclásico más importante. Ahora lo vamos a ver. Ya nos vamos a dar cuenta. Increíble. Cuatro horas y mirá la gente que hay. Maestro, disculpame que vengo de Italia. No sé, ¿qué está pasando? Viene la brava de boca, la doce. Y hay que estar tranquilo. Aguante vos. Se da justo un enfrentamiento muy disparo. No se parecen en nada esos dos equipos. Su estilo. Boca festeja las jugadas aguerridas y River supuestamente festeja las mejores jugadas. La bala del archilero. La que se coge a los boteros. Se mueve para. Se mueve para. Se van a bajar. Vuelve River. La bala del archilero. La que se coge a los boteros. Realmente, Boca era el equipo más popular. River levantó una bandera distinta. River levantó la bandera del buen fútbol. Así como Ángel Labruna, el máximo de oro de River, habla del verde césped. Lo que sucede en el verde césped. Nosotros hablamos más de lo que sucede en el tablón de una tribuna o de el cemento de una popular. Es mucho más fuerte el sentimiento por la camiseta. Y uno lo hace por la camiseta y por el club. Y el jugador muchas veces queda un poquito al margen. Pero si los jugadores justamente no absorben de ustedes la energía. Ah, no, bueno. Sí, indirectamente quizás sí. Ellos también juegan por ellos. Pero que voy a decir, seguramente a través de la energía que le dan a ustedes que puede lograr lo que logran, ¿no? Esa es la idea. Nosotros siempre decimos que jugamos el partido de la tribuna y tratamos de apoyar y alentar desde la tribuna. Deber la cabeza todo el tiempo en River y a ver qué se nos puede ocurrir, qué podemos hacer para llevar la hinchada al lugar más alto siempre. El pueblo despacio se vive de otra forma. O sea, en las buenas y en las malas. Ahora hay un 50% de la Argentina que es hinchado. La mitad más sur. La mitad más sur. ¡Vamos, vamos, los cheneses! ¡Vamos, los cheneses! ¡Vamos, la mitad más sur! ¡Vamos, somos el pueblo que ganaba! ¡Vamos, te llevo el final! ¡Y todavía me quiero dar! A mí que faltan tres días para el Superclásico, es el mejor momento del año. El más importante de Sudamérica, el más pasional del mundo. Yo no pienso en otra cosa más que vamos a ganar. Para mí, el encierro es una de las alegrías más grandes de mi vida. Es el partido más importante del año. Se para todo. Y aparte es nacional. O sea, esa creo que es una gran diferencia quizás con otros clásicos que pueden llegar a ser locales o que es una ciudad contra la otra. No, acá es la mitad del país contra la otra mitad del país. El partido del año. River-Boca en cancha de River. No en cancha de Boca, en cancha de River. Ah, ¿por qué? Esa es la diferencia. Porque es el terreno... vas a la otra casa, sos invitado, sos minoría en función de cantidad de gente. Pero es el rito de ir caminando por Quinteros y entrar a la cancha. Es hermoso. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale!